Pasión Tricolor, la radio del hincha. Golazo, golazo de Nacional del Juvenil Vila, que se señala el escudo, lo besa, señala la hinchada y lo va a gritar a su familia y amigos, será delgado. Ahí está Vila, vino Jonathan Rodríguez, buscamos otro volante, hoy vinimos a ver que llegaba de Cerrito, pero ahí está Vila, como diciendo, respeto, hinchada, ténganme en cuenta, jugó un buen partido ante Barraca. Y Vila, el volante que vino, préstamo, señores del supréstamo, retorna el club con un buen partido ante Barraca y hoy, recién ingresado en el segundo tiempo de un partido flojo de Nacional, Vila. Dice, bueno, dámela que le pego, nadie le pega, che, y le pegó, enganchando de izquierda a derecha de Atilio Ardón, encontró el hueco y la metió a media altura del sector, el posto izquierdo de Vicentini. Y golazo del volante Vila, que entró con confianza, convirtió el gol, Nacional 1, Sarmiento 0, Nacional Lomá. Y decíamos, hay que pegarle al arco para hacer un gol, y la primera que tuvo el juvenil se la tocó Renzo Sánchez, iría afuera del área del borde, la puso contra el palo, la primera del arco de Nacional, la primera que tocó Vila, y fue al fondo de la red, Nacional 1, Sarmiento 0. Rompió el hielo el juvenil, recién ingresado, sacudió la moderna, miró el segundo palo, la colocó muy bien, en el que había tenido buenos primeros minutos, en los primeros partidos amistosos, hoy ingresó, recién comenzaba el segundo tiempo, la primera que tuvo la mandó a guardar y puso en ventaja a Nacional. Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor.